Un joven fue asesinado por presuntos pandilleros cuando se encontraba jugando con su celular frente a su vivienda ubicada en la colonia Valle Verde 1, en Apopa. De acuerdo con lo detallado por la Policía Nacional Civil, la víctima era un joven con discapacidad y fue identificado como Ángel Romero Alvarenga, de 24 años. Investigaciones señalan que dos hombres entraron al pasaje y le dispararon al joven, por lo que al escuchar los disparos su madre salió y también recibió un impacto de bala y fue trasladada a un centro asistencial. De acuerdo con información policial, la zona donde residía Romero es liderada por pandillas. De igual forma, detallaron que la víctima ya había sido advertida. Hasta el momento no se han reportado capturas sobre el hecho, pese a que la PNC montó un operativo en la zona.